En momentos antes de la llegada del presidente se había anunciado que tras la suspensión el pasado viernes de la primera convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, pues se convocó a este órgano para el próximo miércoles 26 de mayo. El anuncio fue realizado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, que indicó que esta sesión será celebrada a las 6.30 de la tarde en el Palacio Nacional, donde habitualmente se lleva a cabo y pues esta reunión celebrada el pasado 21 de mayo, recordamos fue suspendida porque no contó con el quórum necesario de acuerdo a la ley 138-11 debido a la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Sumando a esta información otra importante noticia y es que el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha informado hace unos minutos apenas que ha dado positivo al COVID-19, lo hizo mediante su cuenta de Twitter, pero qué bueno que indicó que ha estado asintomático y de inmediato se somete a los protocolos de rigor. Vamos entonces a ver quién estará asumiendo estas funciones en lo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!